María, María es una líder, una vecina, una habitante de esta comuna, de la comuna 16. Sí, yo vivo aquí y me siento bien aquí. Aquí puedo ayudar a que la cultura cada día sea más grande y más grande. Este teatro es la casa de toda la gente de la comuna 16 y de la ciudad de Cali. Allí nos encontramos los artistas, los líderes, los viejitos, los jóvenes, los niños y todos. Este es nuestro lugar de recogimiento. Este teatro es una obra majestuosa en donde se pueden reunir los diferentes grupos artísticos de la comuna. Sí, sabemos que había jóvenes que estaban en pandillas y gracias a la labor de estos líderes comunitarios han organizado a los jóvenes los cuales hacen parte ahora de grupos artísticos. Estás a puertas de irse con tu carrera de medicina. Y yo decidí estudiar teatro. Conocí el teatro acá en la comuna, que es una comuna que está sumida en la violencia, pero hay arte por todo lado. Y a mí me llegó este arte y estoy haciendo teatro y no estoy en ese cuento. Estoy en la universidad. Si Dios quiere, en noviembre ya me gradué como licenciada. Y es de tomar buenas decisiones. Pues nosotros estamos convencidos de que el arte es una alternativa para blindar, digamos, a los jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Están ocupando su tiempo, digamos, en vez de estar parados allí en la esquina, están ocupando su tiempo libre, practicando el teatro. La cultura salva vidas porque es a través de ese eje temático que podemos salvar muchas vidas. Son 300 jóvenes que tenemos en este lugar, por decir algo, y son 300 jóvenes inicialmente que se están salvando. Yo quiero consumir arte, amor familiar, quiero consumir deportes, sueños, risas. Y ese tiempo de proceso que fue impulsado por esa persona que es la ministra, por esa persona que pensó en no solamente María, sino en toda mi comunidad, da como resultado hoy tener una cantidad de jóvenes y niños aprendiendo diferentes partes del espacio cultural. Las estrellas del SWIM. Veo a este teatro conformado en un teatro municipal. Y yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de que eso sea. Yo sé.